El partido de hoy, no tiran por copa, la clavó en el ángulo con la pierna que él no patee. Eso lo hacen los grandes jugadores. Boca Juniors consiguió una importante victoria ante Racing Club por la Liga Profesional. El cuadro sin ice comienza a escalar posiciones tras un inicio muy poco favorable. Luisa Píncula fue uno de los mejores del duelo, también brindó una asistencia para el primer gol. El peruano sorprendió jugando de extremo, una posición que conoce de sus inicios en el fútbol. Sorpresa del técnico, Jorge Almirón, que lo alineó como extremo y no como lateral derecho. Tras ello, argentinos ya elogian el funcionamiento del peruano como delantero y por tal partidazo que se marcó ante Racing. No sé si habrá otro partido para él de delantero-delantero con un equipo, con un 0-0, con el equipo retrasado. Es verdad. Pero vos fijate un detalle. Pero me parece que esa posición, creo que lo dijeron los propios jugadores, le dio un respiro ad víncula de no tener que ir para atrás a retroceder. Y fijate esto, mirá, tal vez Martín Costa, con más memoria, que dos jugadores de Boca, cualquier jugador, en este caso ad víncula. Y le vayan a gritar el gol al técnico. El entrenador, es verdad. No sé, mil años. Sí, es cierto. Ah, y además del detalle, si querés, hay mucho concepto y la necesidad, te diría, de creer en el entrenador. O sea, de saber que lo que te cuenta después va a suceder. Y esta cuestión de cuando vos admirás al líder, hay una cuestión de convencimiento que te lleva a este tipo de lugares. Y salgo de esta jugada. Pero ¿cuánto hace que no ocurría, más allá de un partido mejor o peor, que los jugadores de Boca estén tan convencidos de un movimiento del entrenador? Sí, es como que le han creído. Este sí es nuestro técnico. Esta es la sensación. Boca tuvo, se encuentra con los dos goles rápidos y ya el partido te cambia. Porque no pudimos ver. Seis minutos. A ver, yo no he visto a la ad víncula delantero que se pensaba. Porque al hacer los goles tan rápidos ya el espacio se te abre. Lo que creo que fue bueno de parte del técnico es que no tuvo la obligación de ir a jugar de cuatro, de quitar balones. Tuvo la, como se dijeron ellos mismos. La ad víncula tenía el respaldo de Weygan y Weygan sabía que delante tenía una ad víncula. Pero el partido, el partido que fuimos a ver, o que hicimos ver de ad víncula delantero, no lo vimos. Lo vimos de atacante libre. Llegó a una situación que a los cinco minutos ya estaba dos a cero y todo se abre, ¿no? Es distinto. Creo que era parte de lo que se trataba. Pero yo lo vi mejorado, Boca. Lo vi mejorado de equipo, no solamente hablando de actitud. Porque te cuesta, obviamente, que quizás ad víncula para muchos pudo haber sido la figura. Pero en general hubo buenos rendimientos, salvo el segundo tiempo de Villa. Un equipo armónico, más adelantado, más... Comprometido, hubo mucho compromiso. Fue un mejor partido para el campeonato. Más apretado, sí, sin duda. Fue mucha dinámica, tuvo presión. Básicamente jugó mejor. Porque nosotros siempre buscamos la actitud. Jugó mejor, Boca. Más comprometido, pero a la hora de jugar. Hay un rival. La gente que entiende compromiso a la hora de meter, correr, que está perfecto. Pero a la hora de jugar, Boca... La actitud la tenés. Pero está bien. Y después hay otros peces. Pero no es todo correr, meter. Boca jugó mejor, tuvo asociaciones, llegó por los costados. Y el Rosario, los primeros 20 minutos también estaba jugando mejor. Ahora, cuando uno marca lo de la actitud y ese desgano, es porque en el tiempo se veía eso, Mariano. Entonces, que hoy vean un cambio tan grande. No, vos juegas mal, corres mal, no encontrás al compañero, no encontrás circulación de pelota. Lo que le pasa a Racing. Y te baja. Es lo que le pasa a Racing. Bueno, si lo que vemos de este Boca del Mirón, es que cuando recupera rápido la pelota y ataca, los volantes se suman rápidamente a la línea delantero. O sea, Paul Fernández, yo creo, que si bien lo venía haciendo en algunos partidos, va a tener mucho más protagonismo. Por la idea que tiene el Mirón, de que llegue, acá terminó convirtiendo, pero que toda la línea del mediocampista se adelanta. Boca, la necesidad contra Pereira, jugó un segundo tiempo de esta forma. Boca, desde la apertura temprana del gol, jugó de esta misma forma. O sea, que evidentemente, este tiene que ser el camino de Boca. Este tiene que ser el camino de Boca. Y la intensidad, ¿no? Sí, sí, tratar de que todo el partido le dure. Te digo porque hay un jugador apto para poder hacerlo. La gran virtud de al Mirón. Hay una virtud de al Mirón. Duro es en un partido donde el encuentro no se abre y vos necesitás que Advíncula te abra ese sector con un marcador que tenés delante, con un volante que también te puede llegar, a ver cómo es Advíncula. Sin espacio que con espacio. Yo creo que también... Yo creo que... A ver, la verdad, yo pienso que al Mirón no pensó que a los cinco minutos iba a estar ganando dos. Eso no, eso es cierto. Bueno, pero al Mirón no tiene la culpa. No, no tiene la culpa, por supuesto. Fíjate acá que el pase de Advíncula es imperfecto. Porque en realidad es la Vázquez. Pero digo, la técnica en realidad es la Vázquez. No se la da a Paul. El que se pasa es Vázquez. Yo te digo que es un planteo para ir a jugar monumental también. Por eso te digo. Porque River es un equipo que se deja el pase. Yo creo que hay una observación entre semanas muy buena del técnico de Boca que termina dando frutos por ahí hasta jugándolo, no pensándolo de esta manera. ¿Me entiendes? Antes quiero preguntar del partido de hoy. Esta posición de Advíncula que nos sorprendió a todos y que fue, bueno, al menos nosotros elegimos como la figura del partido. ¿Cómo lo viste vos? Sí, sí, pero es el fútbol argentino. Creo que no hay duda que Luis lo hizo muy bien. Pero ya jugó varias veces en esa posición. No fue algo nuevo para él. Es un jugador de categoría. No es solamente el partido de hoy. El otro día por Copa la clavó en el ángulo con la pierna que él no patee. Eso lo hacen los grandes jugadores. Es todo por mi parte, gente. No olviden suscribirse a Vamos Perú y activar la campana de notificación para estar alerta de lo último del fútbol peruano. Salud cordiales, gente. Y nos vemos hasta la próxima. ¿Por qué? Vamos, vamos, Perú. ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!